Problemas de infraestructura en la escuela Alberto Echandi en Ciudad Neili y otros puntos en el cantón de Corredores hicieron que el alcalde de ese cantón de la zona sur buscara una reunión con el ministro de Educación Pública, Edgar Mora, para exponerle esos temas. Una de las preocupaciones de esta alcaldía y el Consejo Municipal es las condiciones de infraestructura en que se encuentra la escuela Alberto Echandi Montero. En razón de ello, en reiteradas ocasiones, nosotros hemos enviado oficios y acuerdos del propio Consejo, tanto a la Dirección de Infraestructura Educativa como a diferentes instancias del Ministerio, para pedirle información de cuál es la ubicación que se encuentra en estos momentos del proceso de la construcción de la escuela licenciado Alberto Echandi Montero. Sin embargo, la verdad es que hemos recibido muy poca información y en razón de ello, procedimos a solicitarle al señor diputado don Gustavo Viales que nos consiguieron audiencia con el señor ministro de Educación, don Emilio Mora. Viales destacó la apertura del jerarca de educación y aprovechó para tocar algunos otros puntos que también son importantes para esta región. Para hablar no solamente de ese tema, sino de otros temas varios como lo es la posición de los diferentes directores de centros de educación a nivel del cantón y juntas de educación. Consideramos que existe una mala información en lo que es los procesos que se deben llevar internos dentro de la Dirección de Infraestructura Educativa con relación a los proyectos de construcción de las diferentes escuelas del cantón. Nosotros hemos recibido acá en la Alcaldía Municipal y en el Consejo Municipal infinidades de notas dirigidas de diferentes centros educativos del cantón. Tras la encerrona con Mora, Viales comentó que recibió buenas respuestas por parte del jerarca. Las dificultades que tienen para poder darle las lecciones correspondientes a los diferentes niños y que en muchas ocasiones los mismos reciben sus lecciones en los pasillos de las instalaciones y en ocasiones hasta debajo de diferentes árboles dentro del área. Eso nos preocupa muchísimo porque es parte del desarrollo del cantón. Pero que sin embargo la municipalidad en primer lugar no tiene los recursos necesarios para poder satisfacer esa demanda y tampoco presupuestariamente podría hacerlo. En razón de ello solicitamos al señor diputado don Gustavo Viales de que nos consiguiera la audiencia con el señor ministro Don Elga Mora para analizar esas dos situaciones que se están dando en el cantón. Dichosamente y quiero agradecerle al señor ministro la forma tan ágil en que trató de resolver los problemas que nosotros llevamos y tomó la decisión de que él personalmente se iba a hacer cargo de lo que era el proceso de adjudicación y contratación para la construcción de la escuela Alberto Charney Montero. Con todo esto el alcalde espera que la solución a los inconvenientes lleguen con prontitud para los centros educativos en el cantón de Corredores. En eso pues yo considero que solventamos la problemática que están viviendo los niños de ese centro educativo en este momento y la preocupación de los padres de familia de los mismos al tener a los niños dispersos por diferentes ubicaciones dentro de Ciudad Neyli. En cuanto a lo que es la coordinación con la dirección de infraestructura educativa pues quedamos en que íbamos a coordinar junto con la municipalidad la dirección de infraestructura y el propio Ministerio de Educación Pública una reunión con diferentes directores de centros educativos y presidentes de junta directiva para buscar la manera de que las coordinaciones sean lo más rápidas, lo más expeditas. Problemas de infraestructura son algunos de los más repetidos en cuanto a quejas en varios puntos del sur de nuestro país.